Bueno, muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a esta sexta conferencia del ciclo llamado Reflexiones al interior de la música. Hoy nos acompaña una de las personas yo creo que más representativas y se ha convertido en un referente tanto de la dirección como de la composición y la teoría musical en Colombia y en otros ámbitos también. Para mí es un gran honor haber podido tenerlo como maestro hace ya muchos años en la Universidad de Antioquia cuando fue decano de allá y bueno, muchas experiencias nos ha dejado durante todo este tiempo no sólo a mí sino a muchas generaciones porque ha sido director en Cali del Conservatorio, también trabajó en la Nacional, ha sido decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, profesor asociado en Medafid, bueno en fin, toda una institución de la música en Colombia y les presento al maestro Gustavo Yepes, espero que todos lo aprovechen mucho y le hagan muchas preguntas porque nos trae un tema muy interesante a presentarnos un libro que es parte de su legado musical. Entonces bienvenido maestro, qué placer tenerlo por acá y bueno, esperamos poder aprender mucho hoy. El micrófono lo tiene silenciado maestro. Nada, todavía no funciona. Espera un segundo. Nada, ¿por qué no? Maestro, nada, no lo escuchamos. No, 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 tiene el micrófono silenciado en el ícono, le puede dar para... Abajo en el ícono del micrófono lo puede activar. Si lo ubicó, abajito de la pantalla hay tres íconos, micrófono, teléfono y cámara. Ahí hay un... le da clic y ya está. Maestro, disculpe, a veces la configuración del micrófono que conectó y tiene que revisarlo, de pronto él le está dando clic y no le acepta porque no reconoce el micrófono, tiene que entrar a la configuración. Está hablando de la venta oral, le está bien, no sé qué pasó. A ver, sí. Ahora. Ahora sí. Sí, ahora sí te he escuchado, maestro. Uy, es que casi no aparece la imagen del micrófono, ¿no es? Ah, no, maestro. Bueno, pues les decía que muchas gracias al profesor Julián Cardona y bienvenidos todos los colegas, qué pena que hubiera habido este problema de entrada. Pero bueno, empecemos entonces con nuestra presentación de hoy. Espero que ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí, ya la estamos viendo. Si quieren, la ponen en pantalla completa para poderla observar mejor. ¿Ahí? Perfecto, maestro. Muy bien. Entonces, se trata de una panorámica, porque son muchos aportes, digamos. Entonces, vamos a tener que, vamos a hablar de muchísimas cosas. Pero a pesar de eso, pues yo espero que me hagan algunas preguntas en el camino con mucho gusto, no hay ningún problema. Y de todas maneras, esto implicaría que de pronto en otra ocasión yo pudiera hablarles más profundamente de cualquiera de los temas que a ustedes les interese de lo que vamos a ver panorámicamente. Bueno, aquí hay unas palabras y expresiones claves, es decir, vamos a hablar de las bases físicas de la música, de la funcionalidad armónica, el análisis, la armonía cromática, algunas cosas sobre figuración y desfiguración melódicas, análisis formal y melódico, y una consideración especial sobre el léxico musical y un glosario musical problemático. Como ven, pues es muchísimo, pero repito, esto es un panorama. Aquí están los principales aportes, entonces serían bases naturales de la música, la funcionalidad armónica en cuatro niveles. Lo he señalado porque vi que el profesor David Santander, que fue mi alumno hace mucho tiempo, se lo presentó ya a ustedes, entonces de pronto esto nos ayuda porque esto ya lo conozcan. Bueno, si quieren que yo les profundice en algo, pues con mucho gusto. Los cuatro cifrados armónicos, la armonía cromática revisitada, es decir, puesta en teorización más clara y más generalizante, el problema de la figuración y la desfiguración melódica unida a la micromorfología, y los problemas del léxico musical. A ver, este epígrafe de la física aventura del pensamiento de Einstein e Infeld, dice, la cuerda vibrante tiene su espectro propio exactamente como un elemento que está emitiendo su radiación, y como en el espectro del elemento solo son permitidas, solo se pueden producir ciertas longitudes de onda, estando prohibidas todas las demás. Eso pues para hablar de los armónicos. Y aquí tenemos un primer cuadro de los armónicos, me gustaría que luego, seguramente ustedes ya lo conocen, pero como nos vamos a basar en él, pues hagamos un repaso muy breve. Aquí tenemos, vamos a suponer este DO como un generador. ¿Ustedes ven el cursor? Sí, maestro. Sí, señor. Gracias. Entonces aquí tengo el DO abajo, y entonces ese DO tiene una cierta frecuencia, que es lo que llamamos aquí F. Cada vez que multiplicamos una frecuencia por dos, se produce el octava. Entonces, los primeros armónicos que podemos conocer de la tabla de armónicos de un DO, por ejemplo, hemos puesto el DO como ejemplo, pero podrían poner cualquier nota. Entonces, se produce primero, el primer armónico, el doble de la frecuencia. Y así sigue, el doble, el triple, el cuádruple, el quintuple, eso es de Pitágoras se conoce esto, solamente que él lo mencionaba como longitudes de la cuerda vibrante y no como frecuencias. Era un concepto que él, desde luego, no tenía. Entonces, decimos, aquí tenemos la cuerda, la ponemos a sonar, la ponemos a vibrar, el primer armónico que se produce es el doble de frecuencia, es el otro DO, y también se produce el doble de esa frecuencia, el doble de DO es 4, eso es el 4F, también es un DO, luego el doble, el 8, es otro DO, y el doble de 8 por 2 de 16, es el otro DO. Entonces, ahí tenemos ya, conocemos todos estos DOs producidos por el DO de abajo. Cuando llegamos a las tres veces la frecuencia, estamos hablando entonces de una nota que no es un DO, sino que es la primera nota armónica, el DO que es el SOL, es decir, lo que llamamos la quinta justa, entonces 3F es un SOL, la quinta justa, y por tanto el doble de esa frecuencia, es decir, 6, será otro SOL, el doble de 6, que es 12, será otro SOL. Bueno, entonces vamos aquí, el 5 veces la frecuencia es la tercera mayor, y aquí ya tenemos, miren, aquí ya tenemos la tríada mayor, porque aquí ya sabíamos que el 6 es un SOL, el 5 es entonces un MI, este es un número primo, entonces esta no es ni DO ni SOL, y el doble de 5 es 10, o sea que el 10 es otro MI, ¿sí? Muy bien, el próximo número primo sería 7, es un número que no es divisible, sino por SI y por 1, entonces aquí tenemos el SI bemol, miren que ya tenemos generado 2 MI SOL SI, es decir, 2 7, de acorde de 2 7, este SI bemol es un poquito más bajito, que el que nosotros solemos cantar normalmente, o sea, el SI bemol temperado, y este SI bemol un poquito bajito, también lo podríamos llamar, SI semibemol, su doble frecuencia, es decir 14, es esa misma nota, ¿cierto? Pero una octava más arriba, entonces este DO ya lo tenemos, llegamos aquí al 9, 9F, 9F, ese no es un número primo, es 3 por 3, cuando yo multiplicaba el DO, cuando yo multiplicaba el DO por 3, me producía una quinta, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico el 3 por 3, me produce la quinta de él, el SOL, tiene como quinta, ustedes saben, RE, luego el 9F es un RE, muy bien, el 10 es el MI, que ya lo habíamos visto, aquí tenemos un número primo, que es el 11, entonces esta es una nota distinta, es un FA también semi sostenido, porque es un poquito más bajo que el que solemos cantar, literalmente, y entonces lo podemos llamar FA semi sostenido, el 12 ya sabemos que es un SOL, el 13, no sabíamos qué nota es, pero el 13, vamos a ver, como esto iba como, produciendo una escala, debe ser una especie de LA, pero vamos a mirar, el LA es quinta de quién, el RE, ¿cierto? Y la quinta resulta al multiplicar por 13, entonces 9 por 3 es 27, si yo divido 27 por 2, para bajarlo a esta octava, sería 13 y medio, luego este LA es un LA también un poquito más bajito que el que conocemos, que el temperado, y el 15 es 5 por 3, 15, ya sabemos que el 5 es el MI, y entonces su quinta justa, que resulta de multiplicar por 3, será un SI, y aquí tenemos entonces todo esto. Yo les he señalado aquí, con estas préntesis, les he señalado, la escala de Pitágoras, o escala natural, esa escala pitagórica, es muy importante, porque esa será la que utilizará, Occidente, no solo Occidente, pero sí muy especialmente Occidente, para cantar, mientras se cantó con una voz, se cantó con esta escala octófona, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar al otro 2, con esta escala octófona, se cantó hasta la edad media, cuando se creó la polifonía, porque la polifonía fue la que hizo introducir unos cambios, con respecto a la escala natural, así de paso les cuento, que por ejemplo, yo conocí hace muchos años, en el Pacífico, en Buenaventura, una de aquellas marimbas, de Chonta, y esa marimba, fue la primera vez que yo me encontré con la escala octófona, porque tenía, no tenía como los sostenidos y vermoles, sino que tenía solamente esa escala, y de do a do había ocho, y yo me quedé preguntando por qué había ocho, aquí está la respuesta, incluso yo en ese momento pensé que era que estaba medio desafinada, resulta que es que estaba afinada naturalmente, eso fue para mí muy lindo, porque fue darme cuenta de que la escala de Pitágoras, no es ningún cuento, sino que si nuestros amigos del Pacífico tenían, esa escala es porque es natural, de esa escala salen dos acordes básicos, si ustedes miran todos estos armónicos, entonces yo tengo ahí dos acordes muy claros, que son, dom y sol, y sol si re, ¿cierto? sol, re, sol, si, aquí están, aquí están los acordes, entonces tengo el acorde del primer grado, que es grandísimo, dom y sol, dom y sol, dom y sol, tengo el quinto grado, y obviamente pues tengo el tercero, porque el tercero es una confluencia entre el primero y el quinto, ¿no? sale de esa escala pitagórica, sale el tetracorto, los griegos llamaban y patón, soy menor, es Sido Remi, Sido Remi, y aquí les iba a presentar algo que podría salir de todo esto, que es, yo podría armar una, teagógicamente, digamos, una, un texto de solfeo, en donde yo hiciera cantar a la gente, primero lo más sencillo, es decir, la escala monófona, solamente ejercicios con este, con estas dos does, luego la escala bífona, utilizando el sol, luego la escala tífona, es decir, dom y sol do, ejercicios con solamente dom y sol do, etcétera, y ahí se va añadiendo. Aquí hay una cosa muy interesante, y es que la cuarta justa sobre un bajo es disonante, a pesar de que es la inversión del primer armónico, que es la quinta, ¿cierto? La quinta es, quinta justa es la cosa más armónica del mundo, y resulta que si yo la invierto, tengo una cuarta justa disonante. Aquí hay una especie de demostración algebraica, pues, porque eso es así, si llamamos F sub 1 a la frecuencia del grado 1, imagínense un do, y llamemos F sub 4 a la del fa, a la del cuarto grado, una duodécima más abajo, ¿cierto? que ya sabemos que el primer armónico, el que resulte multiplicar por dos, sería un fa, y el que resulte multiplicar por tres, sería un do, que es la quinta. Entonces, F1, F4, entonces, de aquí resulta que F1 es tres veces F4, porque dijimos que esta es la quinta, ¿no? La quinta del fa es el do, entonces F sub 1 es tres veces F sub 4, y por tanto F sub 4 es igual a F sub 1 sobre 3, pues, despejando la F1 ahí. Y ustedes seguramente habrán oído del grado genérico, en inglés se llama el pitch class, el pitch class 4, el grado 4 sería entonces, 2 a la n, es decir, cualquier octava de la que estemos hablando, puede ser una octava que sería 2 a la 0, una octava que sería 2 a la 1, dos octavas que sería 2 a la 2, etcétera, sobre 3 F1. Resulta que este coeficiente, 2n sobre 3, nunca puede ser un entero, y al fin y al cabo n es el número S de Pitágoras, es decir, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, luego tiene que ser un entero. Entonces, cualquier potencia de 2 es un par, no se puede dividir exactamente por 3, luego, la cuarta sobre el bajo, es una disonancia. Entonces, pero si podemos poner el grado 4, como generador de la grama de grados diatónicos y cromáticos, de la escala musical, y de las tres funciones. ¿Por qué? Porque si yo pongo el Fa, digamos, digamos el Fa, el cuarto grado de la escala mayor, lo pongo como generador de todo, entonces, el 1 va a ser generado por el 4, y por tanto, sus armónicos. Esto me pareció muy bonito, porque esto lo estoy comparando con los colores. El color de menor frecuencia es el rojo, el color de mayor frecuencia es el violeta, y por ahí como en la mitad de las frecuencias está el verde. Entonces, estoy utilizando esa comparación entre la luz y el sonido, para decir, para ponerle entonces la subdominante como rojo, la dominante como violeta, y la tónica aquí como verde, podría ser azul también. Y entonces es muy bonito, porque las frecuencias bajas son las de la subdominante, las frecuencias medias son las de la tónica, y las frecuencias altas son las de la dominante. Bueno. Aquí tenemos entonces la demostración también de que yo tengo abajo los armónicos de Fa, ¿cierto? Y miren cómo cada tres armónicos de Fa se genera uno de la serie de Do, ¿cierto? Fa, Fa, Do, luego Fa, Do, Fa, La, Fa, Do, cada tres, ¿cierto? Cada tres están la serie de armónicos de Do. Luego esto significa que el cuatro genera toda la escala, ¿cierto? Aquí vemos los armónicos, pues los armónicos de Fa serían el acorde de Fa al cuarto grado, su quinta que es el primero, y aquí teníamos el primero, y su quinta que es el quinto. Entonces aquí estamos demostrando que con el grupo, con los dos grupos de armónicos de el cuadrado cuatro y delgado uno, yo tengo los, bueno, todos los acordes, pero desde luego los acordes principales que son primero, cuarto y quinto. Esto lo voy a pasar porque esto inclusive después ustedes supongo que están grabando, deben verlo con calma, pero es lo mismo, es decir, estoy diciendo que la primera octava se generan solamente Do y Do, o sea, la escala monófona que dijimos Do, Do, que los antiguos llamaban el diapasón, y que es una consonancia perfecta. Si yo cojo de la segunda octava, tengo Do al otro Do, pero tengo además un Sol, uno, cinco, uno, lo que llamaban en griego diapente y diatesaron, es decir, diapente la quinta y diatesaron la cuarta justa, son consonancias perfectas y mixtas, se llaman mixtas a la cuarta, pues porque puede ser consonancia o disonancia, depende cómo está. Luego tenemos en la tercera octava, nos resulta el tetracordo, perdón, el tetracordo, sí, uno, tres, cinco, bemol siete, uno, es decir, el acorde Do, siete, ¿se acuerdan de la cumbia aquella? Eso es muy natural. Tanto que ellos lo toman también así, directamente, cuartos armónicos de aquí, de la tercera octava. Y finalmente, en la cuarta octava, pues resulta, como ya dijimos, la escala pitagórica. Ellos llamaban, pues, di tono, semi, di toni, di toni diversi, en este punto, y aquí tonos y semitonos diversos. Aquí resultan, pues, consonancias perfectimista, y en la tercera resultan consonancias imperfectas y disonancias imperfectas, es decir, las que no son las más fuertes, y finalmente aquí resultan disonancias imperfectas y perfectas, incluida la más fuerte de todas, pues, que es la séptima mayor o segunda menor. Bueno. Ya les había dicho que mientras la música fue monódica, entonces se pudo utilizar la escala natural del grupo uno, es decir, de como quien dice los armónicos de Do, que resulta esa escala pitagórica, en donde hemos marcado con asteriscos los sonidos que decíamos que son distintos a los que usamos ahora, ¿cierto? El fa, el la natural, el si, y el si bemol. ¿Qué pasó? Cuando se inventaron la polifonía en el siglo XI, pues, a principios del siglo XI, entonces empezaron a usar consonancias, pues, primero que todo, buscar consonancias, recuerdan que lo primero que hicieron fue hacer quintas justas, quintas paralelas, en el arsa anticua, y entonces, al añadir cada nota de la melodía, una quinta arriba, ya estoy empezando el temperamento, ya estoy empezando a cambiar los armónicos, ¿por qué? A cambiarlos muy levemente, ¿por qué? Porque, yo siempre voy a hacer una quinta justa, y resulta que yo, en la escala pitagórica, no formaban esas notas todas quintas justas, eran quintas muy variables, porque se iban cerrando los intervalos, entonces, por eso, decimos entonces que, el cuatro, pues, puede generar todas las escalas, pero vamos a verlo aquí más claro, vamos a ver solamente los armónicos de DO, y aquí ven ustedes otra cosa, es la siguiente, ¿por qué los acordes los formamos por una superposición de terceras? Eso, no se lo explican a uno nunca, en armonía, en fin, nunca le dicen por qué, le dicen a uno que hagan terceras, pues aquí está, miren los armónicos desde el 4F, tengo un DO, MI, SOL, SI bemol, ahí ya vamos por terceras, este DO ya estaba, pues, este DO ya está, entonces, ¿qué sigue? El RE, este MI ya estaba, ¿qué sigue? El FA sostenido, este SOL ya estaba, ¿qué sigue? El LA, o sea, los acordes naturalmente, se forman por terceras, para no repetir notas, que ya estaban abajo, ¿cierto? entonces por eso es, DO, MI, SOL, SI, RE, FA, LA, DO, etcétera. Bueno, aquí hay una cosa bonita, que es los grados escalares, entonces aquí tenemos toda la escala, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces, el grupo de armónicos del 1, generan el 1, y el 2 y el 7, como vimos decir, así como decíamos, DO, MI, SOL, y RE, y SI, recuerdan que esos eran los que generaba el grupo 1, en cambio el grupo 4, el grupo de armónicos del 4, generaría 4 y 6, y fuera de eso, los armónicos del, su quinta, que es el DO, MI, SOL, es decir, 1, 3, 5, y entonces, si yo veo esos dos conjuntos, el conjunto 1, y el conjunto 4, entonces miren lo que puedo decir, puedo decir entonces lo siguiente, este es el conjunto 1, el conjunto de 1, que es 1, 2, se diría DO, RE, MI, SOL, SI, y sigue para arriba, DO, RE, MI, SOL, SI, DO, RE, MI, SOL, SI, DO, etc. Y el grado 4, el grupo 4, genera 4, 5, 6, 1, 3. Entonces, si yo hago lo que los matemáticos hacen con la teoría de conjuntos, miren las operaciones que se hacen, unión, los dos grupos, sería toda la escala, ¿cierto? Porque si yo junto todo esto, tengo toda la escala, y están los siete acordes, está la escala mayor diatónica tonal modal. Intersección, es decir, es común entre ambos conjuntos. Como vimos, era, lo que es común entre ambos conjuntos es 1, 3, 5, es decir, grado 1. ¿Cuáles son las diferencias? Es decir, el grupo 1 menos 4, o el grupo 4 menos 1. Si yo, el grupo 1, le quito el 4, ¿qué me queda? Me quedan estos dos, es decir, me queda la dominante. Si al contrario, al grupo 4, le quito el 1, es decir, todo esto, lo que está ahí, entonces no me queda sino la subdominante. Entonces, las diferencias son, solo dominantes, o solo subdominantes. La diferencia simétrica, es decir, lo que está en ambas restas, son esto, es decir, los dominantes más los subdominantes, que serían, bien el acorde 2, 4, 6, bien el acorde 7, 4, 6, es decir, el acorde del séptimo, o el acorde del segundo grado. Como ven, esas operaciones de teoría de conjuntos, nos dan toda la escala, y todos los acordes. Es decir, con lo cual queda demostrado, pues, que el grado 4 genera el sistema. Hay una cosa que, siempre le dicen a uno, ya desde Ramó, pues, desde el tratado de armonía de Ramó, le dicen a uno que, el menor, pues, no tiene como una explicación. Y resulta que, también, en ese sistema, está toda la explicación, menos que todo. La escala menor, históricamente, viene de los modos medievales, llamados dórico, frigio, y el hipodórico, o eólico. ¿Qué pasó? Que ellos usaban, estos modos, estos, más los otros, que son, el, lirio, el mixolirio, y después, el jónico, pues, es decir, la escala de fa, la escala de sol, en el teclado, teclas blancas. Entonces, ¿qué pasó? Con una cosa que ellos llamaban, la música ficta, donde hacían, por ejemplo, la sensible, de cada modo, por ejemplo, re, yo estaba en el modo dórico, re, re, entonces, utilizaba el do sostenido. Entonces, eso significaba que, apareció una notica más, que era el do sostenido. O, cuando ellos evitaban el tritono, entonces, utilizaban, a veces, el si bemol, a veces, el si. Lo usaban, el si bemol, lo llamaban, la nota supralá, para que no sonara, un tritono, que era la tercera del diablo, según ellos. Entonces, usando la música ficta, es decir, los semitonos estos, que utilizaba la música ficta, finalmente, ¿qué pasó? Que los modos dórico y frigio, se convirtieron, en un solo modo, que fue el mayor, porque si yo estoy bajándole, a un modo dórico, le bajo el si, entonces, queda un re menor, ¿cierto? Si yo, a los mixolidio, por ejemplo, que es de fa a fa, le hago el si bemol, pues me queda fa mayor, si yo, perdona, eso era el lidio, y si es el mixolidio, que va de sol a sol, y yo le hago la sensible, en la cadencia, le hago sol, fa sostenido a sol, eso ya no es mixolidio, sino mayor. Entonces, la música ficta, convirtió, a los, unos, a unos, en menores, y otros en mayores, y por eso, ya Sarlino dice, no señor, aquí estoy diciendo dos modos, que son mayor y menor. Bueno. A eso vimos, que el primer tetracordo, era sido remi, es decir, 7, 1, 2, 3, es un tetracordo frigio, que es de sonoridad menor. Además, hay un acorde menor, generado por el fundamental, entre los armónicos, estaban mixol si, que eran 10f, 12f, 15f, entonces, si yo tengo mixol si, pues yo tengo un acorde menor. Hay otro acorde menor, más cercano al fundamental, cierto, que es 6f, 7f, 9f, sol, si bemol, re, aunque el si bemol, dijimos que es un poquito más bajito, pero bueno, ya hay un acorde menor, hay una escala de sol, 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 mi, re, do, si, sol, una escala pentáfona dórica, con un si bemol, que es más bajito, que el que usamos, pero en todo caso, es un si bemol, bastante cercano, y una sensible, también aproximada, que también está en la escala de armónicos, ha sostenido, etcétera, bueno, o sea, que en la escala de armónicos, también está en la escala menor, y están los, los, acordes menores, bueno, hay una, esto lo pueden leer más tarde, porque ya es hablando, pues de, 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 armónicos mucho más lejanos, pues que son entre 16 y 64 F, son, obviamente, son, 32 semitonos, y resulta que los semitonos son 12, perdón, 16 semitonos, que de 16 a 32, y luego 32 a 64, bueno, de 16, por ejemplo, a 32, hay 16, son 12 semitonos, luego, inclusive, cuatro, que son más pequeños, que semitono, entonces, claro, ahí se pueden encontrar, todas las escalas posibles, y una cosa muy importante histórica, y es, que a partir de lo que se conoce como la seconda práctica, es decir, a partir de Monteverdi, y del nacimiento de la ópera, tenemos, que se hace lo que se llama antíteto, que es oponer las pasiones del menor a las del mayor, y de una especie como de, más triste el menor, y más alegre el mayor, o en fin, y entonces, ese antíteto, es decir, el coger los afectos, y contraponerlos, ahí es de donde viene, que la funcionalidad, en el menor sea lo mismo que en el mayor, es decir, que yo tenga tónica menor, tu dominante menor, y casi siempre, dominante mayor, aunque se puede utilizar también la menor, aquí les muestro, un ejemplo, de ese antíteto, en un libro de Schubert, que es del Winterreise, Gutenacht, del viaje de invierno. Voy a tocarlo en el piano rápidamente para que miren esta cuestión de la antitetón. Y él ahí la presenta las dos tonalidades. Y más adelante. Ahí tenemos un ejemplo muy claro de antitetón y cómo las funcionalidades, el mayor y el menor, son las mismas. Bueno, aquí tenemos, utilizando los colores, lo que ya ustedes vieron con el profesor Santander, los acordes, ¿cierto? El cuarto grado, 4, 6, 1, donde 4 y 6 son claramente subdominantes. 1, 3, 5, pues todas tónicas. 5, 7, 2, tenemos dos elementos muy dominantes, que son 7 y 2. Y los otros acordes, segundo, 2, 4, 6, por ejemplo, este acorde tiene, el segundo grado tiene un elemento dominante y dos subdominantes. El tercero tiene dos elementos tónicos y uno dominante. El sexto tiene dos elementos tónicos, uno, tres, y uno subdominante, que es el 6. Y el séptimo tiene dos elementos dominantes y uno subdominante. Ah, bueno. Entonces, de aquí sale lo que ustedes debieron haber visto con el profesor Santander, es nuestra propuesta de que no son dos niveles, como presentan todos los tratadistas, sino que son cuatro niveles, en donde la tónica principal, por ejemplo, es 1, la tónica secundaria es el sexto grado, si es menor, pues será el bemol sexto, la tónica terciaria son terceros, los terceros, la tónica cuaternaria es el cuarto, porque no es el cuarto, es 4, 6, 1, el 1 es un elemento tónico, o sea que tiene un ligerito color tónico. Lo mismo, la función dominante, entonces, el dominante principal, dominante secundaria, séptimos, dominante terciaria, terceros, dominante cuaternaria, la más desdibujada, pues la más lejana posible, es un segundo grado. Funciones subdominantes, que son la dominante principal en los cuartos, subdominantes secundarias, o segundos, subdominantes terciarias, los sextos, que contienen un 6, 6, 1, 3, en un colorcito ahí de subdominante posible, depende de yo, qué cosas duplique, etcétera, qué voces duplique. Y la función subdominante última posible, que sería el séptimo grado, que como es 7, 2, 4, y un 4 que es subdominante. Aquí va a venir una explicación muy interesante, y es, por ejemplo, nunca le decían a uno por qué se duplicaba, le decían por qué no duplique la tercera, y en otro le decían, sí, ahora sí duplique la tercera, y aquí puedo duplicar la quinta. No, es que esas cosas que uno no sabía por qué, aquí está la razón. Les voy a dar un solo ejemplo, que es muy claro. El tercero puede ser tónico terciario, o puede ser dominante terciario. Entonces, si yo voy a utilizar el tercero geáricamente, sin séptimas, por ejemplo, mi sol sí, yo lo voy a utilizar como tónica, yo qué duplico. Hombre, pues, ¿cuál es la nota? Es claramente tónica ahí. Es 5, 7. Es el 3. Entonces, yo duplico el 3. Y yo quiero que tenga color tónico. Si yo quiero que tenga color dominante, entonces, ¿qué hago? Pongo mi sol sí, por ejemplo, o el sol abajo, para que se parezca a sol sí, re. Y cuando yo tenía sol sí, re, yo decía sol, sol, sí, re. Duplico el sol. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Sol, sol, sí, mi. En vez de re, pongo un mi. Entonces, es un tercero 6 que tiene el carácter, la presentación y el disfraz de dominante. O sea, que entender esto también me explica por hecho duplico ciertas voces. Aquí tenemos unos ejemplos. Voy a la carrera. A ver qué sería. Si sería, por ejemplo, primero parto. Miren esto. Y luego tengo un acorde de re, fa, la, y luego do. Es decir, tengo primero, parto, segundo, primero. Aquí yo estoy haciendo aparecer el segundo con su carácter de dominante. Entonces, funcionalmente, tengo una tónica principal, la subdominante principal, dominante cuaternaria, por eso tiene tres colitas, la dominante cuaternaria, re, y la tónica principal. Miren este ejemplo. Yo tengo el acorde de sol, el acorde de si menor, el acorde de do, de re y de sol. Es decir, primero, tercero, cuarto, quinto, primero. Aquí yo tengo duplicado, en este tercero, tengo duplicado el si, es decir, tercer grado, con lo cual la función es de tónica terciaria. Aquí en este ejemplo, primero, cuarto, tercero, seis, primero. Voy a tocar ese nomás. fíjense que estoy disfrazando el tercero, lo estoy disfrazando de quinto. Aquí si yo lo comparo con el quinto, sería re, re, fa, re, re, fa, la, solamente estoy cambiando el la por un si. Entonces esto es, primero, cuarto, tercero, seis, primero. Y la funcionalidad es de dominante terciaria. Aquí, por ejemplo, tengo, estoy en sol menor, tengo primero menor, si bemol, es decir, el bemol tercero mayor, do menor, cuarto menor, y aquí tengo re, fa sostenido, si bemol, es decir, si bemol aumentado, el tercer grado armónico. Bemol tercero. Entonces, aquí tengo los dos terceros con dos funciones distintas. Tengo primero, bemol tercero, aquí tiene carácter de tónica terciaria, está equivocado, que tiene, es comita, si son dos no más. Es que yo estoy viendo mal, bueno. Entonces sería, este bemol tercero tiene duplicado el si, es decir, subfundamental, es la única nota claramente tónica que hay en ese acorde. Entonces, aquí tiene carácter de tónica. En cambio, aquí tiene, la sensible, tiene, el re, está el re en el bajo, y fuera de eso, tiene duplicado el re. Está con todo el disfraz posible, ¿eh? El dominante, de tónica terciaria. Bueno. Como esto es lo mismo, pues yo se los dejo ahí, que les quede la grabación para que lo puedan mirar con calma. Donde pasa lo mismo, pues con más ejemplos. Todo esto son más ejemplos. Bueno. Hay un concepto también que es la funcionalidad. Es decir, cuando yo tengo modelos repetidos, progresiones, entonces, la funcionalidad se pierde, o se desdibuja, puede ser que no se pierda, pero se desdibuja. Eso se dice, a funcionalidad, no estoy diciendo antifuncionalidad, pero sí, a funcionalidad. Porque yo lo que tengo aquí son modelos repetidos, por ejemplo, primero, sexto, segundo, séptimo, tercero, primero. Es decir, es un modelo que va subiendo, ¿no? El primero se convierte en segundo, el sexto se convierte en séptimo, el segundo se convierte en tercero, y el séptimo se convierte en primero. Es decir, va subiendo. Es un modelo que sube. Entonces, cuando yo tengo una progresión, la funcionalidad esta no es tan importante, es más importante que la progresión numérica, porque lo que se está haciendo es un modelo numérico. Lo mismo esta progresión, ¿no? Esta progresión, si quieren, toco un poquito. Claro, como es una progresión, entonces, es también mejor un modelo numérico que con uno funcional. Aquí tenemos el favordón. Es decir, ¿qué es el favordón? Terceras y sextas paralelas. Es lo que se llama una melodía gruesa. Si ustedes no miran el tenor, sino solamente soprano, contralto, bajo, miren que todo eso es paralelo, ¿cierto? Esos son modelos de paralelismo, entonces eso por eso se llama también melodía gruesa o paralelismo, entonces eso también es un modelo que es más numérico que funcional. Y lo mismo este, donde yo tengo los acordes en orden, ¿entendrán? primero, séptimo, séptimo, sexto, quinto, cuarto. Entonces, este trozo es afuncional porque es también un modelo repetido, ¿cierto? Es una secuencia, pero no es la secuencia de un solo acorde. Primero, séptimo, sexto, quinto, cuarto. Bueno, los cuatro cifrados armónicos, esto sí, pues obviamente no es un aporte mío, sino que el aporte que hay aquí es el precisar mejor el uso de esos cifrados. Tenemos el más antiguo que es el bajo cifrado que viene desde el final del siglo XVI o comienzo del XVII, desde el barroco prácticamente. Y entonces, ese ya lo conocen ustedes, pues aquí yo no tengo en el teclado pues un B cuadro, entonces aquí aparece como unas Ns, pero son B cuadros. Esto es lo que ustedes encuentran en una partitura del barroco, en una partitura de bajo cifrado o de bajo continuo para que el teclista toque con la mano derecha improvisando, la mano izquierda está escrita, y aquí está como lo que podría improvisar con la mano derecha mirando este cifrado. Eso supongo que sobre todo los que hayan visto pues música del barroco y practicado eso, pues conocen muy bien ese bajo cifrado. ¿Cómo es el bajo cifrado? Es siempre con respecto a la armadura y con respecto al bajo. Y por ejemplo aquí dice 6, significa sexta sobre el bajo. Aquí dice 4, 6, es 4, 6 sobre el bajo, es decir, en do, fa, la. Ese es el bajo cifrado. Aquí tenemos otro que es práctico también, que era como el bajo cifrado para tocar en la práctica, no para hacer análisis. es este que ustedes conocen, a veces la gente lo llama mal llamado disque, disque, americano, pues esto, eso es tan viejo como los griegos, los griegos son los que llamaron las letras, a las notas con letras, o sea, es que eso es simplemente se llama sistema literal numérico porque tiene letras y números. Ese también es muy conocido por todos los que hacen música popular o música de jazz. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el acorde de re mayor, el acorde de sol menor 6, sería un acorde mi sol si re, es decir, es un segundo pero Ramó también lo llamaba cuarto con sexta agregada, ¿cierto? Aquí tenemos el la mayor, aquí tenemos un la 7, un bajo en do sostenido, un re menor, etcétera. También es muy conocido, aquí por ejemplo hay un mi sostenido disminuido, mi sostenido, sol sostenido, si re, etcétera. Este también es muy conocido, yo creo que no voy a abundar en este. Luego vienen dos sistemas que ya no son para tocar en la práctica sino para analizar. Son el Weber, números romanos, lo estábamos viendo ahora, y después el funcional. Aquí tenemos entonces el sistema Weber números romanos que se aplican con base ya una base más abstracta porque aquí yo lo que estoy diciendo es que estoy diciendo que toque el acorde de re menor, sino estoy diciendo analizando este es el primer grado, este es el acorde del primer grado con número romano menor, ¿cierto? Por eso está en minúscula. Primero menor, estoy en re menor, entonces estoy en primero menor. Este es un acorde de O mayor, luego es el bemol séptimo seis. Repito, no digo séptimo porque séptimo sería A2 sostenido, sino bemol séptimo y es un acorde mayor y está en primera inversión, como dicen, es decir, en posición basal de tercera, cuando forman una sexta. este es el bemol séptimo, este es el cuarto menor, este es el primero menor, pero cuatro seis, es decir, en segunda posición basal o posición basal de quinta. Este es un acorde, miren esto, este acorde lo llaman francés, seguramente lo conocen muy bien, que es el mi siete, es un mi siete en donde el si todavía está bemol, no natural, como esperábamos. Entonces, ese acorde se llama francés que es un quinto, es cuatro, es decir, si, re, mi, ese es tres, cuatro, sexta subida, lo cual no lo tengo que expresar porque si es un quinto tiene que tener un sol sostenido, pero lo que sí tengo que expresar es que la quinta, que es el si, está bajada, porque lo normal para hacer quinto, tres, cuatro, del quinto, del que sigue, de paréntesis significa que es del que sigue, y todo el que sigue debería ser sinatural, luego eso, ese sí lo tengo que expresar. Como ven, pues, esto, esto es el cifrado que usamos en las clases de armonía más comúnmente entre nosotros, pues, porque los, los alemanes, los rusos, los austríacos usan más el, el otro cifrado que vamos a ver, es el cifrado funcional. Aquí hemos, todos estos, hemos hecho, pues, cambios que hagan la cosa más general, más universal y más comprensiva. Entonces, esto lo inventó Riemann, Hugo Riemann, esto del cifrado funcional. A veces este es el que, debe ser que conozcan menos, o practiquen menos, no sé, ustedes me dirán, pero, si quieren, les puedo explicar un poquito mejor este, porque me parece que puede ser el que más necesite. Si es así o no. Maestro, yo lo recuerdo porque cuando usted vimos los cuatro, pero no sé, un cacho, si, si nos puede responder de pronto el maestro Yepes, que está acá, el profesor de teoría. Ah, bueno, díganme. Sí, maestro, explíguelo, por favor, si es tan amable. Perfecto. Entonces, tenemos, esto está en la mayor, evidentemente, y si ustedes miran esto panorámicamente, hasta aquí está en la mayor, y a partir de aquí aparece mi sostenido, o sea que se pasa para él menor relativo, ¿cierto? Fá sostenido menor. Bueno, entonces vamos a explicar. Esta es la tónica principal, que es el la, estamos en la mayor, la tónica principal, pues es la domí, claro, o sea que esta es la tónica principal, y es una tónica mayor, ¿cierto? Listo. Aquí dice, dominante, con séptima, ese siete se escribe arribita, como, eh, índice, superíndice, entonces, es la dominante, mi sol si, pero con séptima, con re, ¿cierto? Tiene séptima. Aquí dice, mire, tónica mayúscula, que estamos en la mayor, pero prima, es decir, eso significa, el, el, sexto grado, como cuando hago cadencia, como ahí, es cadencia rota, cuando hago sexto en vez de primero, entonces, por eso lo llamo, tónica mayúscula, porque se refiere a una principal que es mayor, y prima, porque aun cuando es menor, pero es la que reemplaza en la mayor, es el sexto grado normal de la mayor, ¿cierto? Esa tónica prima, mayúscula, mayúscula, y no minúscula, cuando el acorde es menor, lo mismo pasa aquí, el acorde del segundo grado, ¿cierto? Si, fa, miren como lo estoy disfrazando de subdominante, estoy duplicando el re, como si fuera re, re, fa, la, pero en vez del la hay un si, o sea, este es una subdominante mayúscula, porque este es el reemplazo de una subdominante mayúscula que es re mayor, estamos en la mayor, re mayor, entonces aunque el acorde es menor, yo pongo subdominante mayúscula porque reemplaza al mayor, y más porque es la secundaria, si fuera terciaria tendría dos comas, si fuera cuaternaria tendría tres, esto sería subdominante mayúscula, prima, sobre tres, el tres abajo, es decir, está construida sobre su tercera, si, re, fa, y la tercera está en el bajo. Miren esto, el primero cuatro seis, ¿qué diríamos, cierto? Primero cuatro seis, quinto siete, sexto. Entonces, este acorde es, es básicamente una dominante, lo que en vez de tres cinco, tiene cuatro seis, ¿cierto? Es decir, en vez de ser mi sol si, es mi, en vez del, ese es un cuatro que es un la, y en vez del cinco que es un si, tenemos su sexta, por eso dominante, cuatro seis, arriba, como superíndice, luego se convierte en tres siete, es decir, el cuatro baja al tres, y el seis va al siete, bueno, el seis va al cinco, pero pues tengo que decir que tiene séptima, entonces por eso pongo tres y siete. Y luego, voy a la tónica prima, es decir, al fa sostenido menor. A partir de aquí, ese fa sostenido menor va a ser la tónica, porque aquí yo ya tengo mi sostenido, ¿cierto? Entonces, de eso hago la conversión, tónica prima, mayúscula, igual tónica minúscula, es decir, de aquí en adelante yo voy a estar en fa sostenido menor. ¿Qué tengo aquí? La dominante, que es mayor, do sostenido mayor, sobre tres, sobre su tercera, tengo la tónica minúscula, fa sostenido, tengo la subdominante minúscula, que es si menor, tengo la subdominante terciaria, porque tiene dos comitas. ¿Cuál es la subdominante principal? Es el cuarto. Subdominante secundaria, el segundo, subdominante terciaria, el sexto. Entonces, la subdominante terciaria, que es refa la, la puse minúscula, porque la principal, es un acorde menor, aun cuando estoy en re mayor, ¿cierto? Escribo minúsculo, porque es derivado de él. Luego tenemos, la subdominante minúscula, sobre tres, con séptima. Es la subdominante minúscula, en esta tonalidad, está muy fa sostenido, la subdominante minúscula sería, si menor, sería la subdominante prima, segundo grado, es decir, sol sostenido, si re, y tiene séptima, fa, pero está sobre su tercera, ¿listo? Esto es un acorde disminuido, pero yo no tengo que decirlo, acorde disminuido, con séptima menor, pero yo no tengo que decirlo, porque yo estoy diciendo, subdominante minúscula prima, tengo perfecta claridad, está perfecto. Luego, miren esto, demol, dominante, mayúscula, terciaria, sobre tres. ¿Cuál es la dominante mayúscula, fa sostenido menor, o sostenido mayor? ¿Cierto? Pero esta es, es decir, es do, mi sostenido, sol sostenido. ¿Cuál sería la dominante terciaria? Sería el tercer grado, ¿cuál es el tercer grado de fa sostenido? Pues la, o, es decir, do sostenido, mi sostenido, esto que está mayúscula, se refiere a la amplitud principal. Entonces, pero al, pero al bajo, es, es la, sostenido, que sería, la sostenido menor, yo lo tengo que bajar, entonces me queda, en vez de la, en vez de la, sostenido, me queda la natural, tengo el do sostenido, y el mi sostenido, que ya tenía, por el hecho de que era la sostenido menor. Entonces, esta es, la cifra, y bueno, y aterrizo, pues en la, mitad principal. ¿Alguna pregunta aquí? Por el momento, no maestro, pues a mí me gustaría escuchar el, el ejemplo, si es posible. Claro, voy a, voy a, voy a llevar esto para el piano. Bueno, 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 entonces ahí tenemos pues los cuatro cifrados. A ver, por si de pronto hay que ponerle corriente a esto ahora. Bueno, muy bien, entramos entonces al tema del cromatismo. Yo les voy a decir rápidamente en qué consisten los aportes nuestros aquí. Sí, el cromatismo tiene un problema en la forma como lo presentan normalmente en los tratados y como se lo enseñaron a uno. Es un enredo de cosas, pues porque muestran a uno todo tipo de cambios, pero unos le revuelven a uno el hecho de que si hay modulación o si hay tonización, es decir, de si la modulación se queda o si no se queda, si los cambios que se hacen es por qué, por qué se hacen, de qué manera. Entonces nosotros lo que aportamos aquí es lo siguiente, donde estamos haciendo varias precisiones. Esta, por ejemplo, no es mía, esta primera no es mía, es realmente viene de Piston, de Walter Piston, en la armonía que él dice, no hay alteración de verdad en la sola tonización o en la modulación. Es decir, cuando yo le pongo un, estoy en fa mayor y entonces tú usas un do sostenido porque voy a ir a re menor, pues ese do sostenido no es realmente una alteración, sino que es el quinto normal del re, ¿cierto? Es decir, en el quinto normal del re, la do sostenido mi, pues hay un do sostenido. Entonces, cuando yo tonizo, ya sea rápidamente, sin quedarme en la tonalidad, o me quedo un rato en ella, lo que sea, eso no es alteración de verdad. Las verdaderas alteraciones son entonces unitónicas, es decir, las que ocurren sin necesidad de que yo esté cambiando de tónica, sin salirme de la tónica. Son producto de dos cosas, eso también es aporte nuestro, son producto de una de dos cosas bien claras, o de mistura modal, es decir, que yo utilizo otros modos, la mistura modal la mencionan muchos tratadistas, pero, primero, la mencionan, pero no la mencionan como única fuente, pues, del cromatil. Entonces, una primera manera de hacer cromatismo es utilizar esto. Por ejemplo, yo estoy en do mayor, y entonces de pronto utilizo un cuarto grado menor, ¿cierto? Tomado el menor. Utilizo un bemol sexto que es tomado el menor. O utilizo, por ejemplo, un re mayor tomado, y yo estoy en do mayor y utilizo re mayor, pero no me estoy pasando, pues, a sol ni nada, sino lo utilizo como segundo, segundo mayorizado. Si yo utilizo ese segundo, es porque lo estoy trayendo del modo lirio, ¿cierto? Bueno, del modo lirio, las teclas blancas de fa a fa, el acorde de sol, el segundo grado, es mayor, entonces, yo puedo utilizar el segundo mayor. Les voy a dar un ejemplo rápido. Ese segundo no es para modular, sino que lo utilizo como segundo mayorizado. Puccini, la ópera de la bohemia, ¿cierto? Estoy utilizando, estoy en si bemol, y estoy utilizando el acorde de do mayor, pero no porque voy para fa, no. Es porque estoy usando como segundo, segundo mayorizado. Eso es mistura modal. Ah, en los libros ustedes encuentran mistura modal y solamente hacen mistura entre mayor y menor, no más. No mencionan los modos. Los otros modos no los mencionan. Resulta que usted en la literatura musical encuentra eso. Y cuando uno ve los tratadistas, le sacan el cuerpo a analizar esos ejemplos, ¿no? Que no tienen cómo explicarlos. Bueno. Entonces, ustedes tienen dos maneras de hacer cromatismo. O eso, o hacer otras alteraciones, por eso las llamamos meta-alteración, de acordes diatónicos, o de los que provienen de la mistura. ¿Cierto? Ya sea de los diatónicos normales, o de estos que provienen de la mistura. Entonces, tengo dos maneras de hacer cromatismo. Rápidamente, modalismo, meta-alteración. Es decir, otras alteraciones. Un ejemplo de meta-alteración. Ejemplo, el sostenido 2 disminuido 7. Yo estoy usando un primer grado, después voy a utilizar un sostenido 2. Estoy en do mayor, entonces enseguida utilizo 3 sostenido disminuido 7. Es una meta-alteración del segundo grado, ¿cierto? Y yo, no es que vaya a ir para mí menor, ¿no? Sino que vuelvo a do, por ejemplo. Ustedes conocen, han oído mil veces ese ejemplo. Tal vez van oídos, ¿no? Lo deberían aprender. Bueno, ahí tenemos el primero, sostenido 2, y sostenido segundo, pues, y primero. Ese es un acorde meta-alterado. Todos los acordes cromáticos que ustedes encuentren en la armonía que va hasta el final del romanticismo, de los nacionalismos, de principios del siglo XX, todos se pueden explicar con una de esas dos cosas. Y otra cosa que aporta nuestra teoría es que toda modulación es por acorde común. Es otra cosa. Niegan los tratadistas normalmente. Dicen, una de las maneras es el acorde común. No, es la única manera. Es decir, siempre que hay una modulación, yo puedo encontrar un acorde común y yo sé suficientemente de cromatismo. Bueno, aquí hay un ejemplo, un ejemplo muy tremendo, pues, que es el bander. Es un ejemplo casi que extremo de cromatismo, pero entonces, céntrense un poquito. Voy, bueno, voy a tocar volver a quitar esto para poderlo llevar al plano. Bien, eso. Bueno, vamos a analizar esto. Miren, abajo está analizado con un sistema Weber. Tengo un la bemol mayor, primero 4-6, después un quinto 7, es cierto, mi bemol 7. Y miren a dónde fue. Fue a do bemol mayor. ¿Por qué? Porque hizo, utilizó el bemol tercero, estamos en la bemol, bemol tercero sería do bemol mayor. Estoy utilizando el bemol tercero en vez del primero. Es decir, yo tengo tónica subdominante, dominante 4-6, dominante 7, y en vez de la tónica principal estoy usando la tónica terciaria, que es el tercero. Y a partir de aquí yo lo voy a considerar bemol sexto, es decir, mi bemol, ¿cierto? Porque do bemol es el bemol sexto de mi bemol. Entonces hago bemol sexto, quinto, sí, vuelvo y hago, y ahora caigo al bemol sexto, 4-6, es decir, la dominante de, miren el tercer, aquí el, aquí lo voy a desconectar para ir al piano. Bueno. Tengo este quinto 7, es quinto 7 de do bemol, ¿cierto? Do bemol. Este es el primero 4-6. Entonces el bemol sexto de aquí se me convirtió en primero 4-6, bemol sexto 4-6 se convirtió en primero 4-6, hago el quinto 7, ¿a dónde espero ir después de sol bemol 7? Pues, a do bemol. Pero do bemol es lo mismo que el si mayor. Y si mayor tiene un bemol tercero, es, es el re mayor, está aquí. Miren esa cosa tan tremenda que hace Banner, ahí es, hacer unas cadencias, en vez de hacer quinto primero, hace quinto tercero. El tercero lo convierte en sexto del que sigue y entonces es una locura, pues, eso es muy, muy fuerte, pues, es realmente un cromatismo muy avanzado. Hay muchos más ejemplos. Los que han tratado con música popular y a veces con los yacistas, en fin, han oído esta cuestión que ellos llaman sustitución tritonal. Es decir, aquí, por ejemplo, el tritono si bemol mi, el acorde 2-7, va, bueno, a fa, ¿cierto? El mi va a fa, el si bemol va a la, ¿cierto? Eso está muy bien. 2-7 va a fa. Pero otra cosa es que digan que el acorde de fa sostenido 7 puede ir a fa. Por favor, la ortografía. En el teclado, sí, pero la ortografía no es esa. No puedo decir esto. No puedo decir esto, que es lo mismo, que suena lo mismo, pero es distinto. No es burro con ve pequeña, ¿no? Sino que es burro con ve larga como debe ser. No es la sostenido sino si bemol. No es do sostenido sino re bemol. Y no es fa sostenido sino sol bemol. Ahora sí, este acorde sí puede ir a fa, ortográficamente hablando. Así por el estilo. Si quieren, vamos al último, que es el más complejo. Miren esto, según ellos, el acorde sol bemol 9 puede ir a fa. Sol bemol, si bemol, re bemol, fa bemol, la bemol, ¿cierto? Oiga, no señor. La ortografía sería sol sostenido en vez de la bemol. Aquí sí sería un fa que se va a quedar. No es, ah, bueno, si es re bemol que va a bajar al do, si es si bemol y si es sol bemol, pero no hay tal, no hay tal la bemol. Ahora sí, este acorde, mi disminuido 7 con una décima subida agregada, ¿cierto? Es el sol, entonces sí puede ir al acorde de fa. Entonces, ojo con esa sustitución tritonal, que no convierta, por ejemplo, un si bemol mi como si fuera la sostenido mi, que el uno es una cuarta aumentada y el otro es una quinta disminuida. Bueno, aquí pues van a encontrar, dime. A mí me parece súper importante que usted mencione eso, porque yo creo que a todos nos ha pasado. Es más, yo recuerdo cuando comenzaba, porque yo tengo vida absoluta, cuando comenzaba a hacer los ejercicios para empezar a reconocer las notas, yo peleaba mucho con la enarmonía, porque a mí me sonaba todo igual, y yo, bueno, y entonces ¿qué nombre le pongo? Y una vez estaba haciendo una escala y entendí eso, que es importante siempre saber ponerle el nombre en armónico para no alterar el orden de las escalas. Exacto, exacto. Sí, porque qué tal que yo la escala de O mayor la llamara, qué sé yo, O, Re, Re doble sostenido, Sol bemol, Sol doble bemol, Sol, no, 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 Do, Re, Mi, Fa, Sol la ha sido, sí, no la puedo llamar de cualquier manera, así sea cierto lo que estoy diciendo, cierto sonoramente, pero no cierto ortográficamente, ¿no? Bueno, muy, muy, muy buen aporte el tuyo, sí. Aquí tienen unos, muchos ejemplos, por ejemplo, todo lo que podemos encontrar en Re mayor, pues, sin cambiar de tonalidad, sino, yo puedo utilizar todos estos acordes dentro de un Re mayor muy cromático, ¿cierto? Puedo utilizar el primero mayor, el primero menor, el primero aumentado, el primero disminuido, el segundo, el segundo disminuido, seis, el segundo lidio, ¿cierto? El que dijimos ahora, que utilizó Puccini, el napolitano, ¿cierto? que es el bemol segundo. A propósito, el acorde napolitano, ¿de dónde sale? ¿Cuál modo? ¿Dónde sale el bemol segundo? ¿Cuál modo tengo medio? El frigio, claro, es frigio, el, bueno, el segundo, el segundo con la quinta subida, el segundo mayor con la quinta subida, en fin, el sostenido segundo que dijimos, sostenido segundo con la tercera bajada, el acorde alemán, se llama eso, ¿cierto? El segundo disminuido con la, con la, mi sostenido, sí, mi sostenido, tercera bajada, quinta bajada, esto lo llevan inclusive a acordes suizos, pero los nombres son los de menos. Entonces, como ven, es una cantidad de acordes que yo puedo utilizar dentro de re mayor, sin necesidad de modular. Aquí tienen otro ejemplo que también pueden ver después con calma, es, eh, un solo acorde, el acorde R7, mire todas las posibilidades de, eh, a dónde puede llegar, ¿cierto? A sol mayor, a sol menor, a la menor, a la mayor, depende de con qué ortografía lo miro. ¿Cierto? Entonces, también ver esto con calma, ustedes pueden aprender mucho de aquí, eh, y de la ortografía de los acordes. No tenemos tiempo de verlo todo, les quiero mostrar una panorámica, aquí tenemos más ejemplos, eh, miren esto, eh, ustedes habrán oído ese paralelismo, inclusive lo usan, dígame, lo utilizó Bach, a veces los jazzistas creen que eso lo inventaron ellos, pero eso lo utilizó Bach en la fantasía cromática y fuga, voy a tocar ese trocito, ¿cierto? Ese trocito, miren la explicación que tiene, es una melodía gorda con acordes de séptima de dominante, este es un, un re, ese es un re siete, pero con bajo en la séptima, ¿cierto? Un do sostenido con bajo en la séptima, un do siete con bajo en la séptima, es decir, una melodía gruesa es continua, bueno, ¿cómo lo explico? Este es un quinto dos, ¿cierto? El re sobre do es un quinto dos, es decir, eh, la séptima en el bajo, ¿no? La voy a llamar como séptimo disminuido siete bemol tres, ¿de quién? E, ese, de lo que sigue, a ver, vamos a mirar, a ver, lo que sigue es dos sostenido, dos sostenido siete, ¿cierto? Sostenido siete. ¿Cuál es el séptimo de dos sostenido siete alemán? ¿Lo están imaginando? Sería, sí sostenido, disminuido, ¿cierto? Y con la tercera bajada, es decir, sí, sí sostenido, en vez de re sostenido re, pa sostenido, da, o sea, es el mismo re siete con otra ortografía, sería, entonces, yo puedo representar esto con una fórmula que es quinto dos igual, séptimo disminuido siete coma, bemol tres, es decir, un acorde alemán, se repite, y se repite, y se repite, por eso está con puntos suspensivos. Ahí, pueden ver todo lo que sigue ahí es tipos de explicaciones de paralelismos cromáticos en medio de enarmonías. Aquí tienen más ejemplos. Miren esto, yo en do menor tengo un quinto, ¿cierto? Solo. en vez de ir al primero, sería do menor, voy al bemol tercero, que es mi bemol. Ah, bueno, entonces, eso significa que yo, en el mundo de mi bemol mayor, podría considerar la posibilidad de usar el tercero mayorizado como una dominante alterna, tomática. ¿no? A ver si me entendieron esto. Ese, ese puntico no más. Es decir, yo aprenda a que yo puedo utilizar el tercero mayorizado como una posible dominante alterna cromática. ¿Sí? Sí, yo lo saco de do menor, lo llevo a mi bemol mayor. bueno, no, no oigo, pero, espero que sí. No sé si alguien tenga alguna inquietud sobre eso. Está entendido, está muy fácil. Veremos que sí. Bueno, muy bien. Y lo mismo, por ejemplo, yo, en do mayor, yo puedo hacer esta secuencia. Primero, bemol sexto, utilizando, pues, mistura, ¿cierto? Bemol sexto tomado del menor. Primero, mayor, y bemol sexto, que es la bemol mayor. Ah, bueno, entonces, si yo, si yo, como el la bemol, como cuarto grado de mi bemol mayor, entonces, yo puedo ir aprendiendo que, después de utilizar el sexto mayorizado, como una dominante alterna del cuarto. Yo sé, una dominante alterna del cuarto. Muy bien. A ver, aquí hay más ejemplos de Banner, el coro de los peregrinos. Yo, yo creo que es muy parecido al otro, porque, a ver, miren esto, voy a tocar un poquito para que recuerden. si se acuerdan de ese coro de la ópera de los Tannhäuser. bueno, esto es una octava más abajo, por eso tiene un ochito aquí, ¿no? Este es un coro masculino. Entonces, esto es un primero menor, aquí tengo el quinto seis menor, es decir, si bemol menor, quinto seis menor, y lo voy a llamar, aquí en adelante, primero seis, es decir, voy a pensar que estoy en si bemol menor. hago el quinto, ¿cierto? Hago el quinto, ay, ahí está equivocado, es quinto tres cuatro, por favor, enseguida está bien, pero bueno, está equivocado, porque si estoy en si bemol menor, yo estoy en quinto, fa, entonces quinto cuatro seis, es fa mayor con una anticipada, ¿por qué? Porque en vez de ir así bemol, yo voy al bemol tercero, ¡gramba! Hay muchos problemas, es porque creo que todo el problema está aquí, ese es el tercero de mi bemol, no, 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 ¿qué es esto? ¿cómo se me fue esto así? Sí, vamos a, vamos, yo voy a corregirlo de una vez, pues, si quieren, para que lo tengan en cuenta, eso sería primero, luego, un quinto menor que es si bemol menor, voy a convertir en primero seis, muy bien, entonces, ese es un quinto, entonces, ese quinto no va al si bemol, sino que va al bemol tercero, ese bemol tercero se convierte en quinto, y ahora sí, quinto tres cuatro, por favor, si quieren, después se los mando corregidito. ok, más, quedamos atentos con ese detalle, sí, sí, yo no sé cómo se lo puede hacer, pero creo que con la grabación pues también sea claro, ah, bueno, muy bien, aquí tienen otro ejemplo de Rince y Korsakoff, es la famosa cherezada, ¿no? Bueno, ese es muy conocido, entonces, aquí también van a ver ejemplos pues de cromatismo tremendos, por ejemplo, aquí estoy viendo sostenido mayor en este momento, este primero seis, lo voy a pensar como bemol séptimo, bemol séptimo ¿de quién? De bemol menor, es bemol mayor, perdón, el bemol séptimo de mi bemol, ¿cierto? Si lo tomo enarmónicamente, entonces, yo hago el séptimo disminuido, que es mi disminuido siete, mi disminuido siete, que va a un, a ver, sí, mi, ah, aquí está la cuesta, mi siete, mi siete es igual a fa bemol más seis, ¿no? Fa bemol más seis, miren aquí esta tónica, si quieren devolvámonos de aquí, devolvámonos de aquí, yo voy a llegar a mi bemol, el quinto de mi bemol es si bemol, como está aquí, ¿cierto? en el tercer compás. ¿Cuál es el séptimo? Séptimo de mi bemol, el re fa la do, ¿cierto? Re fa, la bemol, do bemol, el séptimo disminuido siete, que tiene un fa natural, el sol sostenido en la bemol, este es el do, que es re fa la do, do bemol, que sí es un do bemol, este es el re, que es la base del acorde, este es el fa bemol, el mi es un fa bemol, o sea que la tercera está bajada, por eso dice, séptimo disminuido cinco, seis, es decir, sobre su tercera, bemol tres, es decir, es un acorde como el que llaman alemán, o sea, todas estas cosas a la cual le sacan el cuerpo, los tratadistas dicen pues que aquí ya estos se habían salido del tonalismo, no, todavía no se habían salido, todavía estaban en el tonalismo, eran muy cromáticos, pero todavía eran tonales, eran tonales que uno siente siempre, claro, cambia mucho, pero siente los centros tonales, ¿cierto? ¿cierto? este es un dibujo muy bonito, que muestra en el sistema cromático más avanzado, yo puedo ir, por ejemplo, y esto lo usa Bartók, por ejemplo, el do, el mi, estamos hablando de los cuatro puntos cardinales del círculo de quintas, todas estas pueden ser tónicas, por ejemplo, todas estas pueden ser tónicas, dentro de do mayor, tónicas alternas pueden ser do, mi bemol mayor, mi bemol, la mayor, o sus menores, es decir, la menor, do menor, mi bemol menor, o fa sostenido menor, o fa sostenido menor, subdominantes, pueden ser todos los faes, fa, fa, con sus puntos cardinales, con la bemol, mayor, con o bemol mayor, con mi, doble bemol, o re, pues, re mayor, y sus menores, si menor, no sé qué, y las dominantes son todas estas que están aquí, pues, como, con azul, es decir, esto ya es el cromatismo más avanzado cuando yo estoy ya llegando a lo que se convertirá después en el antonalismo, es decir, ya, yo estoy trabajando en todo el círculo de quintas y no en una regioncita aquí como tratábamos antes con el antonalismo más antiguo, digamos así, a ver, qué horas tenemos en este momento, las, van a, faltan cuatro minutos para las cuatro, bueno, si ustedes no tienen problema yo puedo seguir, yo no tengo pues, horario de oficina, bueno, entonces, hay una cosa muy interesante que es la figuración y la desfiguración, este es otro punto que los tratadistas tratan muy, primero que todo muy distinto a todos, muy distinto en el contrapunto que en la armonía, por ejemplo, cuando uno ve en armonía la figuración ve una cosa y cuando ve en el contrapunto ve otra y por otra parte también aquí se acuerdan de los cuatro niveles de los acordes, cierto, que también les habló el profesor Santander, aquí también la figuración se entiende mucho mejor si yo utilizo varios niveles y no uno solo, entonces, la figuración que es, es lo siguiente, ustedes pueden entender toda la música anal, la pueden entender muy bien si suponen que en cada compás yo tengo una nota que es la principal, la esquelética, la que hace armonía además y todas las demás satelitales alrededor de ella sea una anacruza, sea un apoyante, sea una desinencia, una finalización del sistema, todo eso se puede pensar como un pequeño sistema, como un átomo con núcleo y sus electrones alrededor, esas figuras las puedo pensar de esa manera, yo voy en nota nuclear a nota nuclear poniendo un montón de figuritas alrededor pero que yo tengo que aprender a entender una por una mucha claridad en niveles, entonces, eso dice que la figuración es el tratamiento de un sonido nuclear raíz o lexema para conformar un pie, motivo o palabra musical a su alrededor por medio de otros sonidos adicionales o morfemas satelitales de diversos órdenes son niveles o niveles ya sea anteriores notas preparatorias o prefijos las que ocurren sobre el acento es decir, sonidos o silencios que lo desplazan a la principal y sonidos posteriores o caudales que van en desinencia en el ejemplo siguiente que utiliza Gabu para explicar los niveles siguiendo los métodos de Schenker de Lerdal y Jackendorf seguramente los que han estudiado bastante teoría pues conocen a Schenker conocen la teoría generativa de la música tonal de Lerdal y Jackendorf entonces tenemos primero la melodía nuclear cuyos fonemas o sonidos nucleares son los correspondientes a las blancas con puntillo en el ejemplo que vamos a ver los dos primeros compases y los dos siguientes muestran un primer nivel de figuración entonces vamos al ejemplo de una vez para que lo entendamos mejor ¿se acuerdan de ese ejemplo de los Beatles de Norwegian Woods? al final no 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 miren esto si las notas nucleares sobran si sol mi si en el nivel de figuración si si sol fa mi re si si segundo nivel de figuración si si la sol fa sol mi re dos si y tercer nivel de figuración en la superficie de la melodía es si dos y la sol fa la sol mi re la dos si ahí ahí ya está el nivel último la superficie está el primer el el segundo nivel de figuración tercer nivel si yo lo miro desde aquí y ese sería el último sería la de figuración dicho de aquí hacia abajo es figuración de aquí hacia atrás es de figuración ¿cierto? es por eso cambian los niveles pero vamos entendiendo qué es entender la música como figuración ¿sí? yo tenía una una inquietud ahí el concepto de figuración ¿cuándo comienza a aplicarse al análisis como tal? pues desde la edad media que hablaban de diminutio ah vale entonces vamos a no perdón me equivoqué no es en la edad media es ya en el renacimiento casi en el renacimiento no he dicho a partir del ars no va todavía es en la edad media pues pero cuando cuando bueno lo conozco como el repertorio por las disminuciones eso aparece mucho en las en la obra de Milán de Valderrábano eso ellos lo llamaban disminución ellos lo llamaban disminución bueno vamos a ver este ejemplo de la sonata primavera de Beethoven vamos a darles un ejemplo así muy sencillo ¿no? entonces miren esto vamos a defigurar ¿no? primero que todo bueno este la lo voy a dejar ya aquí tenía el valor más chiquito eran semicorcheas voy a hacer un primer nivel de defiguración reduciéndolo a corcheas la fa 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 do 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 la sol fa mi fa fa re do ¿sí? es decir estoy quitándole semicorcheas y dejando las notas que son más importantes en la melodía por ejemplo todo esto es primer grado fa la do entonces quitemos primero las notas que no son de la príada entonces quitemos el sol ponemos este mi ponemos un fa también y ponemos un fa aquí no más porque todas estas notas no son del acorde ¿cierto? sol mi re no son del acorde fa o entonces si quieren concentrémonos en el primer compás entonces defiguro el primer compás lo defiguro por bueno ahora nivel de negras etcétera bueno entonces cuando yo tengo este segundo nivel tu fa fa voy a calificar las notas que quité este primer sol ¿qué es? una apoyante del fa en vez de fa hago sol fa y aquí en vez de fa hago mi fa aquí en vez de fa sol fa mi re entonces califiquemos esas notas el sol es apoyante del fa el mi es apoyante del fa ¿por qué? porque suena más fuerte el mi que el fa ¿cierto? la tercera semicorchea o la primera suenan más que la segunda y la cuarta la que este es un apoyante este es un apoyante lo mismo este sol es un apoyante del fa y entre este fa y este do yo tengo dos notas de paso porque como aquí hay una cuarta entonces le di dos notas de paso son la una apoyante apoyante de paso y paso nota de paso apoyante de paso y nota de paso bien cuando yo llego a este segundo nivel entonces lo cambié por nivel de negra ahí no me queda sino una nota por calificar que es esta simplemente es una repetida los antiguos a propósito las llamaban divicio división repetida simplemente yo repetí este fa listo siguiente nivel nivel de blancas la fa entonces una nota por calificar la de figuración que es otra vez repetida nivel de redondas entonces yo voy a cambiar la fa por la es el fa una nota del acorde o sea cordal cordal si la todo todo eso lo voy a cambiar por un do es donde descansa esta este pequeño inciso entonces es el la con respecto al do el la es un apoyante cordal porque es del acorde es un apoyante porque desplaza esta nota de su sitio y la corre para acá y es un apoyante que no es seguida como otras apoyantes sino que es un apoyante cordal que es del acorde eso es lo que se llama figuración y de figuración por niveles es decir tomar un orden en esto efecto en donde yo pueda explicar que hace cada nota en eso con eso pues espero haberles dado una imagen muy rápida de todo este asunto de la figuración de la cual pues se pueden dar dos o tres clases solo de figuración bueno alguna pregunta con respecto a esto parece interesante esto yo tenía yo tenía una inquietud o sea sugeré a ver si nos puede sugerir de pronto en cual música se percibe esto de manera más directa yo sé que en cualquiera pero ha sido una sugerencia que usted nos quiera dejar no no ahí sí casi imposible Julián de verdad que uno toda 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 la música se puede nosotros hicimos cuando presentamos esa tesis por ejemplo hicimos 100 ejemplos mostramos mostramos 100 ejemplos tomados desde el desde los trovadores pues hasta decir desde la edad media hasta el siglo XX hasta donde está la música tonal y nosotros no encontramos un solo ejemplo que no pudiéramos desfigurar ordenadamente aún las más complejas fíjate por ejemplo segundos movimientos de Beethoven sonatas de Beethoven para piano digamos oye los segundos movimientos que esos super figurados es encontrar cinco o seis niveles de figuración porque claro en una cosa de esas tienes pues semifusas fusas semicorcheas corcheas negras bueno todo entonces claro hay muchos niveles de figuración todo nunca encontramos un ejemplo que no pudiéramos desfigurar ahora claro no podemos analizarlos todos pero si analizamos tantos como lo hicimos pues suponemos que que se puede o sea que realmente yo diría de pronto como ejemplos de movimientos más bien lentos porque los lentos hay más niveles generalmente ¿sí? sí genial pero ponerte pues como cosas sería mejor esto que no no yo yo no sé yo creo ah me falta decirles algo muy interesante y es que claro todos son divisiones por dos y por tres en la música ¿cierto? si yo digo seis octavos es porque yo tengo dos tiempos ternarios ¿cierto? cuando lleguen a la división ternaria no pasen directamente porque yo aquí dividí por dos ¿cierto? siempre dividí por dos de la blanca a la neque de la semicorchea negra blanca o en este caso pues multipliqué porque estaba desfigurando multipliqué por dos cuando ustedes lleguen a un punto donde tienen un tres una división ternaria por ejemplo seis o dos entonces llegan a hago con las tres corcheas que tengo ahí entonces sí hay que hacer un paso intermedio que es un paso que se llama protaicos o llámbricos es decir antes de pasar de la negra con puntillo la corchea tienes que hacer un paso intermedio que es negra corchea corchea negra reducir todo eso a corchea negra o a negra corchea es decir a pie trocaico o a pie llámbico pero no olvides eso porque eso sí es importante es cuando yo tenga en donde sea una división ternaria grande chiquita lo que sea pasar por ese paso de trocaicos y llámbicos es decir largo corto o corto largo ya es que se lo pregunto es porque dentro bueno yo siempre como siempre nos sugirió en las clases que fuéramos muy analíticos con el repertorio del instrumento en general ¿cierto? sí y ahora que con varios estudiantes estamos trabajando algo de las suites de Bach entonces claro los dobles de esos movimientos son una una delicia para analizarlos así porque porque están pues basados sobre notas largas y los va ornamentando va ampliando como la idea musical ah sí por ejemplo cuando tienes cuando tienes las con variaciones por ejemplo exacto o cuando es la lliga que es ese motivo llámbico que usted dice cantar que es negra corchea exactamente ahí por ejemplo recuerda no reducir directamente de la negra con puntillo o lo que sea de la blanca con puntillo la negra sin pasar por ese paso de hacer antes de llegar a la nota más corta hacer eso de largo corto o corto largo inclusive pueden ser mezclados pues depende de la necesidad que tú veas pues con cada compás digamos ok y otra cosa que es importante aquí es el compás percibido ¿por qué? porque hay ejemplos de escritura musical donde los opositores mostraron que no tenían una unidad de criterios sobre qué era un compás ejemplo tú oyes este este ejemplo digamos pre predal inmobile come una estatua prosini ¿cierto? uno dice ¿cuál es el compás que está usando? utiliza doce octavos donde el director tiene que marcar cada corchea ¿cierto? que es unili dosili entonces el que está oyendo piensa que está en tres pero está escrito en doce entonces es muy importante el concepto de compás percibido o compás escrito o compás y te pongo un ejemplo contrario novena sinfonía de Beethoven ¿qué compás es ese? no hubiera escrito eso en doce octavos ¿cierto? porque es unili dosili tresili cuatroili unili dosili tresili cuatroili ¿cierto? no Beethoven lo escribió en tres cuartos en donde cada pulso es como un compás es un compás entonces eso, el concepto de compás percibido puede ser muy interesante porque, repito los compositores utilizaban el compás a veces como un pulso, a veces como una frase completa de metida en un solo compás entonces es una locura es el criterio mira sobre todo el ritmo armónico a cuánto cambian los acordes más o menos es lo que más se usa ahí ese es como el criterio ¿listo? muy bien bueno, aquí les muestro un cuadro general de las figuras, por ejemplo aquí están fijo, infijo o sufijo es decir, si estoy antes del acento si estoy sobre el acento y si estoy después del acento ¿por qué? porque después del acento en el compás o puede ser un sufijo de estos o un interfijo entre este y el siguiente compás ¿cierto? es decir, este puede ser prefijo del que sigue entonces uno tiene que tener buena excepción de si esto es terminación de aquello o esto es preparación de lo que sigue bueno, entonces eso es acento antes del acento y después del acento aquí en las filas tenemos las posibilidades de cercanía con respecto a la nuclear por ejemplo si es nísono con la nuclear si es vecina la nuclear y es distante o silencio utilizado como figura entonces en ese cuadro me resultan estas figuraciones la anticipada por ejemplo taniraniraniran tan-tan esa tan-tan esa que hay antes del acento son anticipadas ¿cierto? una anacruza rítmica también puede ser una nota inclusive muy distante pero que es anacruza del compás que sigue entonces esas son figuras anacruza cordal nuclear anterior anacruza nueva cordal hay veces que sobre todo en movimientos lentos anacruza inclusive forma otro acorde anacruza cordal del nuclear o sea una anticipada cordal es decir ya está participando el acorde que sigue la anacruza simplemente la anacruza nueva cordal la que tiene un acorde por sí mismo cuando están sobre el acento entonces o puede ser la nota misma que es la nuclear está en su sitio o puede ser una apoyante rítmica apoyante rítmica significa la misma nota repetida pero como apoyante no como apoyante rítmica apoyante simple apoyante de paso ejemplo es un apoyante de paso los antiguos los llamaban cuasi tránsitos en los que mencionaba del 16 apoyante cordal o sea por ejemplo acorde con séptima tener en cuenta el acorde con séptima puede ser incluso la séptima apoyante nueva cordal es decir apoyante pero forma otro acorde retardante es decir que la nuclear es la retardada es una nota es una nota que viene desde atrás que retarda la nuclear apoyante cordal apoyante que está con la nota del acorde como vimos ahora apoyante nueva cordal también hay una figura en silencio que es el silencio retardante los antiguos se llamaban suspiratio cantarán cantarán se acuerdan los que han tocado entonces ese es un silencio retardante etcétera y cuando está después del acento debe ser una repetida como vimos ahora debe ser una nota de paso debe ser un abordante es decir una nota vecina después del acento una escapada que es cuando voy salto y resuelvo por grado una acordada también una nueva cordal que forma acorde y lo mismo cuando es distante puede ser cordal puede ser nueva cordal puede ser repetida a la octava que es la misma nota pero octavada puede ser una cambiata o cambiada que es cuando me voy a ella por grado y resuelvo por salto al revés de la escapada la cambiata y la escapada suena al revés la escapada por salto y resuelve por grado la cambiata que va por grado y resuelve por salto ese es un cuadro ahí donde están las figuraciones aquí está el paso metodológico para el análisis de la figuración hacer un análisis armónico escoger el coral subyacente o melodía nuclear proceder a la figuración de primer orden después a la de segundo orden aquí recordar lo del trocaico y el llámbico y así sucesivamente hasta tener la melodía completa y dar nombre a cada figura en cada nivel con respecto a la anterior bueno eso desde luego sería que hiciéramos un taller alguna vez hiciéramos un taller solamente sobre figuración porque es es demasiado complejo pues para lo estamos viendo panorámico esa es la idea maestro pues que esta sea como un abre bocas a lo que podría ser un pequeño seminario que se yo dentro y ojalá presencial ojalá que pudiéramos algún día hacer un un taller de varios días en donde pues dos o tres días en donde veamos todo esto pero tema por tema pues detalle sentados en el piano sentados con el piano a la mano con tablero pentagramado bueno la micromorfología esto es muy interesante ver esto con respecto a la retórica por ejemplo cuando yo leo la partitura con las notas bien correctas con la técnica instrumental que es etcétera todo correcto eso es lo que se llama la ejecución básica de la grafía expresa en los los retóricos la llaman locución a eso hay que tener técnica instrumental y técnica de lectura claro nivel más arriba paso de la locución a la locución es una ciencia donde yo conozco los estilos la historia la forma y entonces estoy haciendo una ejecución interpretativa con hermenéutica es decir estoy ahí sí interpretando ¿cierto? traduciendo la idea del compositor es paso de la locución a la ilocución y luego paso de la ilocución a la perlocución es el aporte personal por esto esta parte ya es arte entonces si tú tocas tu instrumento rectamente muy bien esa es la locución si tú además das idea de la historia del autor entonces esto es la locución y si además tú aportas algo dices que eso te toca a ti te toca en el alma entonces esto ya estás haciendo arte eso puedo ser solamente un lector un buen lector ser un un buen hacer honores al compositor o además dar mi aporte personal mostrar mi emoción mi estesis entonces esa es ya ejecución interpretativa hermenéutica poético y estésica estos son los tres niveles de natié y de molinor ellos los expresan muy bien esta parte no es mía pues sino que lo estoy recordando para seguir adelante empezamos con el análisis formal miren este ejemplito que pongo aquí del comienzo de la cuarta sinfonía de Brahms ¿no? bueno este es un ejemplo muy sencillo porque yo tengo lo siguiente tengo unos pies es decir unos motivos que son negra blanca silencio de negra es decir este es un pie o motivo y estoy el mismo motivo el mismo motivo el mismo motivo etcétera entonces por estos dos motivos yo conformo como se muestra aquí un inciso aquí como se muestra dos incisos forman una frase las dos frases forman un periodo entonces tengo aquí como puedo hacer un análisis de esto digo es muy sencillo muy regular digo es un periodo binario porque tiene dos frases periodo uno binario frases una y dos son binarias también porque cada una tiene dos incisos entonces tengo incisos de uno a cuatro uno dos tres cuatro binarios todos porque cada uno tiene dos motivos o pies y tengo unos pies binarios son de dos tiempos son de uno uno a ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho eso es una formulita para hacer un análisis micro o sea un análisis dentro de un tío dentro de una doble frase otra cosa que se aporta ahí es la cuestión de la manera como se juntan las partes del discurso musical puedo tener ejemplo aquí dos pies dos pies estos dos este primero y estos están disjuntos o disyuntos porque están tan disyuntos que tienen un silencio es decir el primer pie llega hasta aquí es el rey en el silencio el siguiente pie es fabi el siguiente pie es sol o re mi el siguiente es paso la la bueno entonces esto es disyunción la manera como están unidos el pie dos y el pie tres aquí aquí están unidos por adjunción es decir aunque no hay silencio pero se pueden todavía ver como una separación a mí solo en cambio por ejemplo el pie tres y el pie cuatro esto ya es muy conjunto porque uno aquí casi que le cuesta trabajo decir dónde están partidos dónde los parto teóricamente en fin en fin esto es conjunto yo diría y eso es muy común en la música clásica por ejemplo que al final tratan de hacer motivos o pies conjuntos pues que se pegan bastante para darle sentido de terminación bueno finalmente hay una cosa que se llama elisión entonces tenía disjunción adjunción conjunción y elisión es cuando la última nota es comienzo del que sigue esta nota es como final de uno comienzo del siguiente aquí se sobremontan supermontan los los motivos entonces son cuatro maneras de unir los sintagmos musicales por disjunción adjunción conjunción y elisión hay algo que sirve mucho para el análisis micro que es este paralelo comparativo pues creo que esto es casi la misma idea repetida no me olvidó el nombre filosófico de eso madre mía sí es paralelo y comparativo es lo mismo prácticamente bueno entonces entre lenguaje verbal y música aquí decimos lo siguiente la sílaba es al sonido como una palabra corta es a la célula o su como una palabra prosódica es al pie o motivo como un sintagma simple es al inciso como una frase o sintagma compuesto es a la frase como una oración es al periodo como un párrafo o estrofa es a la sección entonces eso es algo que la música derivó de su mucha historia con el lenguaje ¿no? es su forma es discursiva su forma es tomada del lenguaje entonces lo que yo llamo en el lenguaje una sílaba es el sonido musical lo que llamo una palabra corta por ejemplo una preposición una conjunción es una célula recuerdan de tararán pararán parará tarará es una célula eso es mucho menos que un compás ¿no? es una célula una palabra prosódica se parece al pie o motivo es decir el pie o motivo es como la palabra musical luego tengo la mitad de la frase pero ojo con llamarla semifrase como la llaman muchos catalistas ¿por qué? porque hay frases ternarias frases que tienen tres incisos entonces siempre se juega con dos y tres entonces ¿cómo va a llamar medio lo que es un tercio? semifrase si no es medio sino tercio de frase entonces mejor digo tu frase digo inciso pero no voy a decir semifrase porque me comprometo con solamente una manera de partición la frase se llama frase ¿sí ven qué bonito? la frase se llama frase luego una frase compuesta por ejemplo una oración sería un periodo en música un párrafo o estrofa es una sección eso para entender luego hay una cantidad de definiciones ahí les quedan también grabadas espero para que puedan mirarlas pero ya las hemos visto aquí hay un análisis con defiguración y con aquí está precisamente lo de los trocaicos y llambos para que les sirvan bien y el último punto es se llama problemas del lenguaje musicológico y les voy a lo más rápido que podamos con esto a ver yo creo que uno de los grandes problemas que hay en la teoría musical es la diversidad del lenguaje los que han estado por ejemplo en clases digamos de armonía y si es clases de estética por ejemplo o clases de de forma entonces y han sufrido varios profesores entonces se habrán dado cuenta de que esto es la locura de que es una dispersión tremenda entonces hay mucho problema por la falta rigurosidad con el lenguaje que utilizamos es decir con el léxico musical voy a poner unos unos dos problemas y unos ejemplos los problemas del léxico musical primer problema la homonimia ejemplo llamamos en música inversión a tres cosas distintas distintas que es grave que nosotros llevemos de la misma manera tres cosas distintas que inversión de acorde por ejemplo nota del acorde está en el bajo entonces decimos que primera inversión segunda inversión deberíamos decir más bien posición basal es decir cuál nota está en el bajo posición basal de tercera de quinta de séptima lo que sea inversión inversión de melodía cuando una melodía es inversa de la otra por ejemplo ustedes recortarán el arte de la fuga parte de la fuga de bajo que es el tema principal o sujeto pues de la fuga es es decir uno cinco tres uno siete uno dos tres ese a mí me lo pusieron ese a mí me lo pusieron en cuarto semestre Fernando Reina en ensamble y me cortó ahí me hizo perder muy bien el tema el arte de la fuga sí entonces ese es el sujeto ¿no? el sujeto es ese uno cinco tres uno luego basal lo presenta invertido es decir él dice que que va a ser la la diapente motu contrario diapente es decir por movimiento contrario a la quinta entonces el uno se convierte en cinco imagínense ustedes eso el uno se convierte en cinco el cuatro se convierte en dos y el tres es el eje es decir los faes se convierten en faes el sol se convierte en mi y viceversa el re se convierte en la dos sostenido que está de siete se convierte en seis arriba si bemol sigue para arriba el si dos sostenidos más arriba se convierte en si bemol abajo etcétera es decir pura inversión de la melodía entonces tra ta ti ta se convierte en ta ta ti ta ¿cierto? esa es la inversión entonces inversión de melodías y otra cosa cuando yo cueco las voces contrapunto trocable es cuando yo tengo por ejemplo una melodía la utilizo primero arriba después la utilizo y hay una segunda melodía que hace el contrapunto de esa luego está tan bien hecho que se puede trocar es decir la melodía que está abajo se puede poner arriba la que estaba como soprano digamos se puede poner como bajo o lo que sea se llama contrapunto trocable y a eso también se le llama inversión entonces ¿cómo voy a llamar yo tres cosas distintas con el mismo nombre? monimia antonimias ejemplo ¿qué significa filosóficamente y lingüísticamente qué significa la palabra accidente? es algo que ocurre sin yo esperarlo ¿cierto? es algo que me ocurre inesperadamente ¿cómo es posible que haya tratadistas que digan que re mayor tiene dos accidentes que son fa sostenido y dos sostenido ¿ustedes ven el absurdo de eso? eso no puede ser un compás lleno de notas pero que es un compás de dos o de tres y es que llames que compás simple 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 es lo que tiene un solo elemento entonces llámenlo compás básico no lo llamo no lo llame compás simple paso acentuado eso es eso es una contradicción en los términos paso significa está en el camino y que además no tiene acento es como así no tiene acento pero sí tiene acento nota de paso acentuada apoyante de paso ahí bordadura incompleta es una bordadura yo tomo una nota repito por ejemplo do 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 y le pongo una vecina entre las dos do re do o do si do bordadura incompleta es como un triángulo con dos lados ¿cierto? do incompleta no es otra cosa si yo tengo por ejemplo do re si estoy cantando sin entonación absoluta pues porque ahí estaba mi amiga que tiene oído absoluto entonces do re si eso no es una bordadura incompleta es do que va si y entre los dos hay un re que es una escapada ¿cierto? una escapada antes dirán si pero eso no es una bordada bueno confusión o mezcla inapropiada de fenómenos y participantes miren ah yo aquí en este ejemplo tengo una apoyatura y después tengo una una cambiata y después tengo una nota de paso miren esto yo tengo que distinguir entre el fenómeno que es la apoyatura entre el sonido que apoya que es el apoyante el sonido que apoyo es el apoyado el participante pasivo el participante activo y el fenómeno en que eso ocurre ejemplo mezcla de niveles taxonómicos tengo aquí una nota vecina y enseguida tengo una nota de paso y yo pregunto ¿y es que la nota de paso no es vecina? sí entonces es como cuando yo digo los animales y los elefantes ¿cierto? ¿cómo estoy mezclando una especie o una familia con sí una especie con una familia o una categoría con una especie o lo que sea ¿cierto? estoy categorizando más anonimia pues la falta de falta de nombre por ejemplo esto es un fortspinum no vamos a hablar en alemán o vamos a hablar en castellano debe haber un nombre en castellano para eso entonces pues yo puedo armar uno en castellano que sería prostrucción un vocablo que se arma de la misma manera como destrucción construcción o instrucción ¿no? finalmente sinonimia es decir ese es el menos grave inclusive puede ser una riqueza más bien ejemplo que yo llamo retardo o suspensión con dos nombres para la misma cosa al revés lo otro bueno esos son como los problemas más graves que hay pero hay muchos más por ejemplo a ti te dicen ese señor es un intérprete del violín yo digo que falta de corrección con el idioma con las palabras inclusive el idioma musical el léxico musical ese intérprete en filosofía pues ese intérprete nos puede traducir lo que dice algo puede traducir algo decirnos en qué consiste y resulta que el señor que toca violín es un intérprete de la música por medio del violín o sea él no es intérprete del violín ¿saben quién es el intérprete del violín? el que hace violín es el violinero el luthier ese sí coge un violín y lo interpreta si ven el problema del lenguaje entonces es violinista más bien no intérprete del violín el musicólogo yo soy un musicólogo buen analista cojo una sonata de toén y le hago una buena interpretación con palabras musicológicamente lo estoy interpretando filosóficamente yo estoy interpretando entonces ese también es un intérprete entonces ojo con el uso de las palabras ¿no? bueno ya terminamos eso es un panorama entonces de lo que aporta ese libro con todas estas cosas que les he dicho pues muy en general si ustedes quieren hacerme preguntas en fin pues con muchísimo gusto maestro muchas gracias ha sido una charla muy amena y sobre todo darse cuenta que que unas veces incurren en algunos errores por alguna bueno no sé llamarlo errores pero pero si son bastante reiteradas esos esos gazapos que uno comete cuando está analizando cuando está inclusive hablando entonces claro inclusive perdóname perdóname te interrumpo ejemplo una cosa es que yo haga estas estas cosas maldichas digamos que yo las haga en un ensayo con otros que yo las haga en una cafetería o inclusive repito en un ensayo de orquesta yo no estoy ahí de musicólogo yo estoy de director o estoy de violinista o lo que sea entonces muy bien ahí si nos entendemos pues está bien pero si tú estás haciendo musicología estás haciendo ciencia entonces ojo tienes que tener como hace un físico como hace un biólogo y es que cada palabra significa exactamente una cosa ¿cierto? a eso es lo que quiero referir puede ser que tú pues con otro compañero haciendo un montaje pues sí no seas tan musicólogo pero es que tú ahí no tienes por qué serlo ok a ver hay alguien que tenga alguna inquietud un comentario una pregunta ojalá maestro ¿se escuchan? buenas tardes señor yo quería consultarle acerca de estos términos o sea ¿por qué se genera entonces tantas como confusión en ese sentido o sea se diversa tantos términos ¿de dónde viene eso? ¿la parte de educación o simplemente baches que quedan pues en la formación de cada persona y al momento de enseñarla se aplica? yo creo que es como estamos en una cosa que predominantemente es un arte música entonces a veces se nos olvida allí en ese arte hay una parte pues del estudio de ese arte que es ciencia la musicología en general ¿cierto? entonces muchas veces un físico un biólogo o inclusive pues un filósofo o un sociólogo también hacen ciencia ellos no hacen sino ciencia en cambio en la música nosotros tenemos que hacer ciencia arte técnica además tecnología es decir en las cuatro la música hay de todo de todas las grandes áreas del saber humano y entonces por eso es por lo que a veces los musicólogos se nos olvida lo nuestro la especialidad nuestra es ciencia y que si yo estoy haciendo arte o estoy haciendo técnica estoy haciendo tecnología de la música por ejemplo o el que está trabajando en un computador pues para hacer música etcétera esas pueden ser poéticas pueden ser abiertas pueden ser libres pero el que hace musicología el que se mete a enseñar armonía contrapunto morfología estética de la música historia de la música es un científico no se le puede olvidar eso y por tanto él tiene que ser riguroso en el uso de las palabras es por eso yo creo que por el hecho de que nos tocan tantos campos al tiempo a veces nos descuidamos un poco en alguno de ellos pero hay que hacer la reflexión y sobre todo hacer ese ejercicio de autoanálisis cuando uno está como también es un comunicador súbele eso cuando estás en un escenario estás aparte de comunicación no verbal estás haciendo explicándole a alguien que quizás no sabe nada de lo que estás tocando o interpretando y le tienes que pintar una historia o le tienes que contar una historia es una cosa muy compleja que hay que argumentar muy bien a través del lenguaje común claro o sea hay que distinguir siempre muy bueno lo que estás diciendo porque hay que distinguir siempre que hay tres tipos de lenguaje lenguaje coloquial que utilizamos para conversar normalmente en la casa en la cafetería cierto es un lenguaje es sumamente polisémico es decir que tiene una palabra puede tener mil significados pues y ahí nos entendemos porque pues estamos acostumbrados a conversar así hay otro lenguaje que es el poético que es tremendamente polisémico en donde una palabra también puede significar mil cosas yo puedo decir que la flor se me sonrió cierto pero eso es poesía eso está muy bien ahí más aún eso es un arma importantísima de la poesía pero es un campo artístico entonces yo como poeta puedo hacer tener esa libertad tan grande entre otras cosas esa es una de las razones por las cuales yo nunca he entendido las academias de las lenguas no estén llenas de lingüistas sino de poetas y de escritores cuando ese no es su oficio cierto entonces allá lo que va a haber es lingüistas es decir científicos cuando yo estoy hablando haciendo un libro de solfeo o de armonía o estoy haciendo un libro de biología o estoy haciendo filosofía tengo que jalarle a la monosemia es decir a un lenguaje no es ni coloquial ni poético sino monosémico en donde cada palabra significa una única cosa entonces ahí es donde tengo que ser riguroso entonces cuando yo estoy como dices tú conversándole al público explicándole una obra pues a lo mejor inclusive cierto lenguaje poético queda muy bien porque también hay que moverlo cierto moverle las pasiones la música pero si yo estoy con estudiantes de música enseñándoles una ciencia como la armonía o como ciencia y técnica también porque ciencia aplicada entonces cuando yo estoy haciendo eso ojo porque ahora sí ya no estoy haciendo poesía estoy haciendo ciencia bueno hay muchos comentarios maestro que muchas gracias Karen Arango que también fue discípula suya ay sí muchos saludos y muchas gracias por toda la explicación tan detallada un gusto saludarlo el maestro el maestro del mejor también el decano de la facultad le dejó un saludo que le recordó a su maestro de armonía Gunther Reins que era un profesor de acá del Bellas Artes hace años y qué bueno que nos podíamos volver a acercar también le dejó un saludo porque tengo que retirar y bueno varios estudiantes muy entusiasmados diciendo que muchas gracias por la clase que es muy inspiradora etcétera si alguien más quiere decir algo pues maestro yo tenía una pregunta bueno no sé si es una pregunta yo diría que es como una observación sí lo que pasa es que bueno yo hablo inglés y también estoy estudiando un poco el griego y me quedé pensando en la posibilidad de si muchos de estos errores que se presentan o que ocurren en la música tienen algo que ver con cuestiones de traducción o sea como que alguien tradujo eso como como de pronto se dice en el idioma original pero no no tuvo en cuenta que a lo mejor el significado no era el mismo qué buena qué buena observación porque precisamente estos problemas no son solamente del castellano están en los otros idiomas ejemplo neighbor note ¿cierto? neighbor note en alemán never note se anota vecina ellos cometen esos mismos errores ellos ellos también dicen dicen this is a neighbor note y resulta que nos llaman neighbor note y también incomplete neighbor note ¿sí? y eso es el error que yo estaba señalando es decir este idioma este problema están en todos los idiomas no solamente no solamente ahí sino y los alemanes por ejemplo cuando hacen el cifrado ese funcional que vimos ahí de carrera cometen el error de poner letras que son del alemán y resulta que pues letras por ejemplo fermín que significa disminuido ponen una B pequeña así y si eso va a una persona de otro idioma entonces ¿qué? ¿cierto? o en el cifrado y en las palabras musicales yo debo ser tan universal como yo pueda y ellos también van a llamar todos estos idiomas van a llamar inversión a esas tres cosas que yo dije que son distintas y que todo el mundo las va a llamar inversión en todos los idiomas o sea que es un problema que viene de ahí ¿sí? no es delito perdón maestro yo recuerdo una cosa que me pasaba mucho cuando yo empecé a estudiar la terminología musical siempre me pasaba que yo oía a la gente y también lo decía yo ¿no? hablar de tonos que los tonos graves que los tonos agudos que los tonos altos que los tonos bajos y resulta que cuando uno empieza a estudiar se da cuenta de que el tono en realidad es una medida y no es un no es una denominación que se le da a la sonoridad muy bien muy bien estás dando un ejemplo escuchaba mucho también no esta canción está en tal tono y yo pero pero ¿cuál tono? hombre es un tono o sea ya hay un momento en que a mí también me comenzaba pero resulta que hace algunos hace algunos semestres atrás yo tenía una tarea de física y la tarea estaba bueno de física no en realidad era acústica musical y la tarea estaba en inglés y resulta que en inglés no sé si es un error o no pero existe la palabra tone y se usa para expresar un sonido y no una medida como en español de pronto en algún momento a alguien se le ocurrió pensar que tone era lo mismo que tono y que se y que podían tener el mismo significado en inglés y en español y por eso se genera la confusión claro pero en inglés también ellos dicen half tone medio tono ¿cierto? y entonces ahí es una medida o sea ellos tienen el mismo problema nosotros tienen el mismo problema exacto y los alemanes también es la misma palabra ton los alemanes tienen una cosa buena y es que distinguen entre ruido tono y tono musical pues entonces tienen tres palabras distintas donde nosotros decimos sonido no podemos decir ruido también pues pero igual sí este es un problema que no es solo del castellano ni es un problema de traducción sino que es un problema que es de todos ahora hay otras cosas por ejemplo hay muchos libros traducidos del inglés del alemán del ruso de lo que sea donde hay una hay una que hay unas muy malas muy malas traducciones inclusive resultan diciendo prácticamente lo contrario y ese sí es un problema muy del castellano y es que los ponen a traducir a un libro por ejemplo de música fue escrito en inglés o en alemán o en francés lo traduce alguien que no es músico o que no es musicólogo y entonces no sabe de qué están hablando entonces por eso editorial es como editorial a Cal por ejemplo que es muy buena Cal con K Barcelona son carísimos porque ellos sí ponen a musicólogos a traducir entonces pero eso sí son carísimos entonces hay muchos libros muy fundamentales muy mal traducidos que además de los problemas que todos tienen te añaden unos de traducción o sea que por ahí también tienes razón tú muy bien hay alguna otra inquietud por acá o si no para despedir ya la conferencia maestro lo saludo muy especialmente cómo está cómo te va la Karen ay cómo estás qué gusto verte así de tanto tiempo que no nos veíamos sí sí total muchas gracias muchas gracias maestro de verdad qué espacio tan increíble pues obviamente su generosidad siempre para compartir el conocimiento muchas gracias de verdad que fue todo 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 muy interesante yo quería solamente hacerle una pregunta y es por ejemplo con respecto al primer tema que usted abordó digamos explicando la escala y cómo salía de de la de esta forma que usted explicó de los armónicos y yo quería saber de pronto en qué momento de la formación debería uno abordar eso con los estudiantes porque claramente pienso yo que en un primer semestre cuando los chicos entran y empiezan a ver teoría quizás esto sería muy abrumador entonces no sé en qué momento de la formación sería bueno abordar estas temáticas como mucho más científicas o explicadas de una manera pues como más argumentada yo diría que en general yo lo hago en armonía uno pues es decir se supone que la armonía la ponen más adelante cuando ya los muchachos solfean y han hecho esa parte que debe ser al contrario de científica que debe ser muy práctica entonces cosas ahí tienes una argumentación de por qué el solfeo no es parte de la teoría musical ¿cierto? el solfeo es una técnica como aprender un instrumento es aprender a leer con la voz o sea el solfeo es práctica no es teoría ahora que todo tiene teoría sí algo tiene teoría pero cuando tú llegas ya tienes una buena lectura entonces te vas a meter en el campo no tanto del contrapunto sino mejor de la armonía yo la daría al comienzo de la armonía de una vez vean esas bases ok es ahí el solfeo no, claro y cuando digamos usted hablaba de las diferentes de los cifrados usted lo explica como para que el estudiante pueda digamos elegir la forma en que más fácil lo entienda o usted trabaja con todos estos tipos de cifrado claro depende para qué primero que todo ejemplo el cifrado funcional ese con TSD eso lo utilizan como dije yo los los germanoparlantes y los rusoparlantes ¿cierto? ok en esos países utilizan eso entonces si tú alguna vez vas a estudiar allá es bueno que hayas visto eso para que no te cojan pues desprevenidos ¿cierto? ok y en el resto del país se ve más el Weber con números romanos ¿cierto? ahora los dos primeros cifrados son prácticos es decir el bajo cifrado fue el el más antiguo fue un cifrado práctico no es para que tú analices sino para que toques el el acorde la tiorba en el órgano en el chémbalo en donde sea ¿cierto? toques en la que puedas tocar el acorde mientras duplicas el el o al la u o a la tiorba o al que sea pues que estés duplicando con la mano izquierda ¿cierto? el bajo luego viene el literal numérico ese mal llamado americano pues que ese ese cifrado también es práctico ahí no están diciendo analice sino toque 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 la toque la corte que es y ya esos son prácticos los otros dos son analíticos no puedes improvisar con esos cifrados no eso es para sentarse analizar entonces el Weber te dice ya son ya son abstractos el Weber como te decía dice primero no dice la menor no dice primero menor o sea ya estás analizando ya estás analizando y el otro es el más abstracto de todos es decir que decir tónica minúscula triple prima pues eso hay que pensarlo pues hay que pensarlo cierto entonces eso es como una cosa importante son dos cifrados prácticos y dos analíticos ok perfecto maestro muchas gracias de verdad muy muy interesante todo y que gusto saludarlo y verlo de nuevo muchísimas gracias Karen lo mismo digo que tengas muy buena navidad es lo mismo que todos la paz es muy rico igualmente a pesar del encierro bueno ya para cerrar pues agradecer a la vicerrectoría de docencia a la coordinación del programa de música de la canatura de bellas artes a lo de eso Gustavo Yepes que siempre es un placer enorme escucharlo y compartir con él todo el bagaje que tiene y todo el conocimiento y bueno a todos los asistentes y que nos vemos mañana en la próxima charla que es de Julián Navarro no sé si alguien va a hacer la última pregunta y nos despedimos ojalá bueno muchísimas gracias profesor Julián y todos ustedes por su asistencia muchísimas gracias y y y también a profesor Navarro un muy buen saludo un saludo muy cordial de parte mía por favor pero maestro por aquí yo creo que el profesor Ricardo Espina también va a hablar maestro le habla Ricardo Espina no nos conocemos pero muchísimos amigos míos de Manizales en estudio con usted y ahora entiendo por qué le tiene esa admiración tan grande muchas gracias Ricardo muy amable pues agradecerle muchísimo yo sé que esto es un esfuerzo tremendo de la virtualidad pero siento que dentro de mi área todo lo que se ha expuesto hoy ha sido de tremenda tremendo aporte y nos facilitó la vida realmente muchísimas gracias que de qué materias es profesor maestro y un montón de cosas yo estudié jazz en Estados Unidos entonces estoy en el énfasis en composición en la parte popular también doy improvisación pero también doy instrumentación y orquestación aquí nos toca regarnos entre todos uy qué barbaridad sí son muchas muchas cosas cosas tan difíciles bueno pues un placer conocernos aunque sea de vos después en algún momento ojalá nos podemos conocer presencialmente claro que sí maestro muchísimas gracias feliz navidad adiós hasta luego bueno entonces ahora sí nos despedimos un abrazo a todos especial para usted maestro que alegría verlo otra vez y nos vemos muy pronto una feliz navidad también muchísimas gracias maestro adiós carmen no se preocupe por por lo de la por lo de la cantada que lo hizo muy bien sí 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 eso sí yo sí oído absoluto eso sí me lo quedaron debiendo sabe que a mí siempre me ha interesado la teoría esa del de las de las de las notas que se mueven no sé las el famoso do movible que le llaman así el do movible que en muchos países lo estudian así y que ve la Bartok también y propusieron para hacer solfeo que era el do movible inclusive los norteamericanos lo usan digamos estamos en la bemol mayor entonces al la bemol lo llaman do el do movible a poder solfear fácil a mí siempre me ha dado la me ha dado mucha curiosidad esa teoría pues no sé me parece que si esa teoría se hubiera implementado más a lo mejor las personas como nosotros no sufriríamos tanto claro claro sí sí imagínate estudiando clarinete clarinete en si bemol no hay un instrumento no me acuerdo si es el saxofón me parece que está no sé si mi bemol y si bemol mi bemol y si bemol sí ese mismo ese mismo corno y baceto en fa corno en fa corno en si bemol ay mi madre es una tortura pícolo en re bemol ese es el peor pícolo en re bemol pícolo en re bemol hágame el celular ay mi madre no pero hay un instrumento que es la voz humana que ese no está en ninguno está en todos están todos yo que soy cantante me toca acostumbrarme a mis propias desafinadas bueno muchas gracias maestro usted muy bien muchísimo gusto bueno ahora sí entonces despidámonos feliz tarde hasta mañana felicidad muchas gracias luego hasta luego hasta luego hasta luego chau chau Gracias. 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 Gracias.